Anciana de Taiwán encuentra recién nacido abandonado en un bolso de mano. La policía de Taiwán busca los padres de un bebé recién nacido que fue abandonado en un bolso de mano. Los médicos estiman que el bebé no tiene más de 7 días, con el cordón umbilical todavía unido. El bebé se encuentra en buen estado de salud a pesar de pasar toda la noche bajo la lluvia. Una anciana vio el bolso de mano rojo debajo de un coche aparcado. Ella pensó que era una bolsa de basura, pero cuando intentó acercarse, una pequeña mano apareció y el bebé comenzó a llorar. La mujer llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Los médicos dicen que el bebé está sano y que tiene mucha suerte ya que el bolso de mano estaba casi lleno de agua lluvia.